¿Y tú? ¿Cómo abres el anillo del llavero? Normalmente batallamos para abrir el aro de los llaveros y recurrimos a una pluma, a nuestras uñas o hasta otra llave. ¡Despreocúpate! Con esta maña podrás abrirlos a la primera y fácilmente. Solo necesitas un quitagrapas. Toma el quitagrapas y clava los dientes en la parte del anillo que quieres abrir. ¡Listo! Verás que nunca fue más fácil insertar una llave. ¡No te compliques! Recuerda que siempre hay una maña.